En vivo por la red Onda Uned Punto com Transmite para todo el Globo terráqueo Un mundo Una sola señal Onda Uned Punto com Verdaderamente acortando distancias Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por conectarse nuevamente Ya esta es Prácticamente la última Exposición en la que los vamos a acompañar Mi nombre es Diana Bokenford Y me acompaña mi compañera en control es José Navarro Más adelante continúan otras compañeras Ya más adelante les voy a presentar A lo largo de la tarde Entonces volvemos aquí en esta feria Ocasional en línea De la Uned, recuerden por favor los canales Que tienen para conectarse Que son tres páginas de Facebook diferentes Es la página de la Uned Es la página de Onda Uned Y la página de Vida Estudiantil también También recuerden que si ustedes ingresan A el sitio de la Feria Vocacional Que la Uned creó Para este fin, ¿verdad? Para la feria Se llama feriavocacional.uned.ac.cr Ahí pueden navegar Pueden ver los videos de cada una de las carreras Que hemos preparado de verdad Con mucha dedicación para todos ustedes Y adicional a eso Ahí también pueden ver Pues estas transmisiones en vivo Que estamos generando el día de hoy Y bueno Para esta tarde Tengo como invitada Aquí en la Feria Vocacional En línea de la Uned Ya les digo ¿Por qué se me pasó? Vamos a ver Aquí está Con nosotros hoy Se encuentra Karen Jiménez Morales Y ya les voy a contar ¿Quién es? Vamos a ver por qué En la actualidad Vivimos ante un fenómeno Que cada vez se normaliza más y más Y estoy hablando De la criminalidad Imaginen entonces Un lugar Donde se pueden desarrollar Profesionales En ciencias policiales Con amplios conocimientos En métodos En técnicas Modernas De investigación criminal Que sepan sobre organización Y funcionamiento De las diversas formas De criminalidad Que además Puedan diseñar E implementar estrategias Adecuadas Para enfrentar Este fenómeno Imagínense Parece un lugar ideal ¿Verdad? Pero bueno Está aquí Está en la Uned Ya no hay que imaginarlo Ese lugar Es Justamente La Escuela de Ciencias Sociales Y Humanidades En donde la gente Puede Matricularse En esta carrera En la carrera De ciencias policiales Y para hablar de esto De esta carrera Nos acompaña La coordinadora De la Cátedra De gestión De ciencias policiales Y de la carrera Que es Como les decía Karen Jiménez Morales Karen es Magíster en Criminología De la Uned Además es Exbecaria Del Estado de Israel Tiene una formación En seguridad ciudadana Por el Instituto Mashab Laboró 10 años En el Ministerio De Seguridad Pública Como oficial de policía Y como analista criminal En el Departamento De inteligencia policial Parte de sus labores Son la coordinación De actividades académicas Proyectos de extensión social Investigación En las áreas De seguridad ciudadana De prevención del delito Y de control De la criminalidad Entonces Hoy va Ella a hacernos Una exposición Sobre el tema Ciencias policiales Prevención Y atención De la criminalidad Actual Karen Bienvenida Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Este espacio De la feria Vocacional En línea De la UNED 2020 Bueno Buenas tardes Diana Y buenas tardes A todas las personas Que nos están escuchando En esta tarde Les agradecemos mucho Su tiempo Su exposición De estar acá presentes De informarse Que eso es algo Muy importante Informarse En la carrera En la que una Se quiere profesionalizar Es algo Que hay que reposar mucho Que hay que analizarlo Porque tiene que ser Un tema Que a una le encante ¿Verdad? Entonces Justamente Hablando sobre Las ciencias policiales Les voy a hablar Del tema Ciencias policiales Prevención Y atención De la criminalidad Actual Justo ahorita Voy a compartirles Mi presentación Que son más que todo Como guías Para no Saturarles Mucho La pantalla Ok Ya la tengo Compartida Ok Antes de Entrar de lleno Hablando de la carrera En ciencias policiales Creo que lo más Oportuno Que Lo ideal Es hablarles un poco Sobre la realidad Nacional Sobre los retos Que enfrenta Costa Rica En el tema La seguridad Y después Vamos a ver Por qué En qué momento Entra Ciencias policiales Y cuál es su finalidad Y bueno Como bien sabemos Y como nos adelantaba Diana La evolución Del fenómeno Criminal Ha hecho que la policía Tenga una labor Cada vez más Compleja De manera que El estudio De las diversas Formas de criminalidad Y el desarrollo De modelos Y estrategias De prevención Del delito Así como los métodos Y las técnicas En la investigación Criminal Es indispensable En la parte De la formación De las personas Cientistas policiales Ya que mucho De esta formación Dependerá En su ejercicio Profesional El éxito En su ejercicio Profesional Y para darles Algunas referencias A nivel De Costa Rica Para comprenderlo Mejor con detalle Les doy Algunas cifras Que ustedes Observan ahorita En la pantalla Para el año 2019 El organismo Investigación Judicial Recibió Un total De 10.000 104.531 Denuncias Las cuales Tienen un aumento En comparación Al año 2018 Con aproximadamente Mil denuncias Extras Estas relacionadas A delitos Contra la propiedad Los delitos Contra la propiedad Se consiguen Como los asaltos Los robos De vehículos Robos A vivienda Robo Edificación Tachadificaciones Hurtos Y bueno Además Se conciben Las cifras De homicidios Dolosos Sin embargo En toda esta Dinámica De toda la Información Que entra Sobre las Denuncias Deja En evidencia Una característica Muy preocupante En el tema De cómo Se están Cometiendo Los delitos Y es que Se están Cometiendo Con Un gran Nivel De Violencia La violencia Con que se Cometen Ha aumentado A comparación De años Anteriores Donde Inclusive En el tema De homicidios Ha venido Un aumento En los últimos Años A pesar De que En el 2019 Hubo una Ligera Disminución En los Homicidios Bueno En el 2018 Hubieron 585 Y en el 2019 Hubieron 564 Que si lo Pasamos A En proporción A 100.000 Habitantes Estamos hablando Que es 11,1 Homicidios Por cada 100.000 Habitantes Según La Organización Mundial De la Salud Cuando se Sobrepasan Los 10 Homicidios Por cada 100.000 Habitantes Eso se Considera Una Epidemia Uno De los Principales Referentes O indicadores Que nos Permite Comprender El nivel De Seguridad Que tiene Un país El Indicador Por excelencia Es el indicador De homicidios Y esto Nos da La claridad De comprender Que Costa Rica Está en un Estado De epidemia De homicidios La principal Modalidad Es el Sicariato Y el Sicariato Se Viene No solo Relacionado Al narcotráfico Sino delitos Conexos Relacionados Con el Crimen Organizado ¿Verdad? Esto significa Que La complejidad Con la que La criminalidad Actual Se está Desenvolviendo Es Más Organizada Más Violenta Y con Mejores Recursos Y equipamiento Sobresale Que entre Los Homicidios Dolosos El Grupo Etario Primero Primero Las personas Que más Mueren Por homicidios Dolosos Son personas Jóvenes De los 18 A los 29 Años De edad Son Hombres Es por Ajuste De cuentas Y esto No es Casualidad Cuando Vemos Las estadísticas De las Personas Que están Privadas De libertad Cuando son Hombres De 18 A 29 Años Que no Tienen Educación ¿Verdad? Entonces Ahí se están Conjugando Elementos Entonces Están siendo Tanto Los Que están Siendo Asesinados Como Los Que asesinan ¿Verdad? Entonces Estos Elementos Son Indispensables Comprenderlos Para Lograr Llegar A esas Soluciones Para atender Esos factores De riesgo Que inciden En el delito Y la violencia Han surgido Muchos estudios En este tema De hecho Desde la carrera De ciencias Policiales En el presente Año Terminamos Una investigación Que realizamos En 12 Cantones Que tienen Índices De desarrollo Bajos Donde Tienen Problemas De Seguridad Ciudadana Y Los Elementos En común Que se detectaron Entre todos Estos Cantones Prima El tema La desigualdad Social Y la desigualdad Social Se expresa A través Del desempleo Por la falta De fuentes De trabajo La exclusión Educativa Y la pobreza Exclusión Educativa Eso es otro Tema Que No voy a Profundizar Tanto Eso En el estado De la educación Del año 2016 Si no me equivoco Aborda Que no existe El tema De la deserción Escolar No Es la exclusión Educativa Y hay Distintos Categorías Que describen Por qué Se dice Exclusión Educativa Por mencionar Algunos Es cuando Las mujeres Por su condición De ser mujer Tienen que quedarse En la casa Cuidando a sus hermanos Haciendo las limpiezas Del hogar Desde niñas Y eso les impide Desenvolverse En su entorno Educativo Personas Los de a pie Lo que se les dice A pie Que viven En zonas rurales Muy alejadas Y no pueden Acceder No tienen un Centro educativo Cercano O al menos Donde hay un transporte Donde se pueda Trasladar a estos Espacios La pobreza Y son seis En total Por eso es por decir Alguno Como para hacer Referencia Porque hablo De exclusión Educativa Y bueno Como observamos Existe mucha información Y mucho conocimiento Que hemos de conocer Para poder Comprender Este conflicto De la problemática De violencia Y criminalidad Que tenemos Para dar una respuesta Atenada Es indispensable Conocer todos Los antecedentes Cómo se Desenvuelve A nivel de Costa Rica Y todos esos Factores externos A Costa Rica A nivel internacional Cómo afectan También A nuestro país Y bueno Cuando hablamos Toda esta temática Bueno Yo voy hablando Y no voy pasando Las diapositivas Bueno Ahora vamos Con el tema De la seguridad Ciudadana ¿Cómo se relaciona Esto Al tema De la seguridad Ciudadana? Bueno Este término Seguridad Ciudadana Se abstrae Es el término Mejor definido Más sin embargo Tiene una crítica Muy válida Y es que hace Que dice ciudadanos ¿Verdad? Y ciudadanos Se conoce Como esas personas Que son Legales Que están en condición Legal O regular Propios De un De un estado Y cuando hablamos De seguridad Tenemos que comprender Que debe involucrar A todas las personas Habitantes Del lugar ¿Verdad? Entonces Si no fuera Por ese detalle Sería un término Perfecto Pero como ustedes Saben El tema Toda esta Construcción teórica Va en proceso De evolución Antes se hablaba De seguridad Humana Seguridad nacional Seguridad pública Pero ahora Se utiliza El término De seguridad Ciudadana Que igual Es un término Importante Relacionado Con la carrera Pero sí me gusta Siempre hacer Esa aclaración ¿Verdad? Hacemos Seguridad ciudadana Pero siempre pensando En la seguridad De todas las personas Habitantes De todos los De todos los tipos De poblaciones Y poblaciones vulnerables Y minorías Etcétera La organización De estados americanos Yo les puse aquí La definición Que es un poco larga Y viene como muy narrada No es tan técnica Pero me gusta mucho Como la aborda Aquí se los voy Y se las voy a leer Dice Protege los derechos De los que son titulares Todos los miembros De una sociedad De forma tal Que se puedan desenvolver Su vida cotidiana Con el menor nivel Posible de amenazas A su integridad personal Sus derechos cívicos Y el goce De sus bienes A la vez Que los problemas De seguridad ciudadana Se refieren A la generalización De una situación En la cual el Estado No cumple Total o parcialmente Con su función De brindar protección Ante el crimen Y la violencia Lo que significa Una grave interrupción De la relación básica Entre gobernantes Y gobernados La seguridad ciudadana Se rige Total y completamente Dentro del marco De los derechos humanos De la declaración universal De los derechos humanos De la declaración americana De la convención americana De derechos humanos Del pacto internacional Bueno Son Todos esos instrumentos Internacionales Relacionados a los derechos humanos Y eso Pues se los menciono Porque lamentablemente Existe una Bueno Y muy Muy justificado ¿Verdad? Porque se han dado casos A veces Que son Que hay que Que hay que Analizarlos Y dejar Muy en claro Y siempre tener presente En cualquier proceso De formación A cualquier institución policial Que la labor Siempre Tiene que Primar El respeto Por los derechos humanos ¿Verdad? Y al menos En la carrera De ciencias policiales Eso es uno De los Ejes Transversales De sus objetivos Que siempre se consideran En todos sus contenidos Y bueno Justamente Con el objetivo De lograr atender Toda esta problemática Social Es cuando Requerimos De personas Profesionales Capaces Que tengan Las habilidades Que tengan El conocimiento De No solo De comprender El contexto Actual Sino además De visualizar Estrategias Tanto a nivel Preventivo Como también Desde la perspectiva De la investigación Criminal Y es aquí Cuando sale La carrera De ciencias policiales La carrera De ciencias policiales Bueno Se dice Ciencias policiales Y muchas personas Creerán Que es solo Para formar policías Y no es así Hay un error Muy frecuente Y eso Me gusta Resaltarlo En cualquier espacio Y es que La carrera De ciencias policiales No es Para entrenar Policías No es Para formar Policías Es para formar Personas profesionales En las ciencias policiales Verdad Que eso Es muy diferente Y eso es algo Que tenemos Que estar reiterando En muchos espacios Y cuando hablamos De las ciencias policiales Pues prácticamente El rol principal Es la gestión De la seguridad Tanto desde La perspectiva Preventiva También Desde la Desde la Perspectiva Del control Del delito De la violencia Entonces Eso es algo Que es importante Resaltar También Funciona Desde El sector Privado En el sector Privado Se puede Ejercer Las ciencias Policiales En el tema De la gestión De la seguridad Eso es algo Que se tiene Que también Concebir Que no es Solo Para las ciencias Para la parte En las instituciones Policiales El objeto De estudio De las ciencias Policiales Bueno Primero digamos Les voy a aclarar Un poco Sobre el programa De ciencias Policiales Que comprende Comprende un bachillerato En ciencias Policiales Una licenciatura En investigación Criminal Y otra licenciatura En administración Policial Y prevención Del delito Pues claramente En el bachillerato Se brindan Los conocimientos Esenciales Y después En las licenciaturas Ahí están Los dos Ámbitos De la gestión De la seguridad Desde la parte Preventiva Como desde la parte En la investigación Criminal El objeto De estudio Del bachillerato En ciencias Policiales Recibe En la protección De la seguridad Ciudadana Y el orden Público Como componentes Fundamentales De la seguridad Humana Y eso se realiza A través de la Prevención Y de la investigación Del fenómeno Criminal Lo cual son Funciones primordiales De la policía En las sociedades Modernas Luego En las licenciaturas Como son Dos especialidades De dos ámbitos Distintos De la gestión De la seguridad En la investigación Criminal Lo que se procura Es el conocimiento De los métodos Y técnicas Modernas De investigación Con el fin De diseñar E implementar Estrategias Adecuadas Para enfrentar El fenómeno Luego La administración Policial Y prevención Del delito La cual brinda Los conocimientos Para formar Personas profesionales Que se destaquen En los niveles Estratégicos Y directivos En la parte Preventiva En la creación De estrategias Preventivas Obviamente Siempre La parte De la licenciatura Se enfocan Más Hacia los Puestos Más Gerenciales Ya sea Una institución Pública O privada ¿Cuáles son Las aptitudes Que debe tener Una persona Que quiera estudiar Ciencias policiales? Y justo Por lo que Les comenté Anteriormente Hay que hacer Mucho análisis Y un análisis Muy crítico De la realidad Actual Para poder Comprender El contexto Actual Del país De la región Y del mundo Porque no somos Islas Y tenemos siempre Que concebir La realidad Del entorno Y un ejemplo Que me da Mucha Gracias Pero nos pasó ¿Verdad? Que por ejemplo Con la situación Del COVID Todavía en enero Era un tema Que no le damos Importancia aquí Porque era algo Que estaba pasando En China ¿Verdad? Y nadie visualizaba Que eso iba a salir De China En enero Y yo creo que Todavía a inicios De febrero En Costa Rica No existía Ni la más remota idea De lo que iba a llegar A ser el COVID Y esa realidad Nos Nos abordó Nos cayó De impacto Y bueno A la situación Actual Y así pasa En En todos Los ámbitos ¿Verdad? Y en el tema La seguridad También Por ejemplo Ahorita hay un tema Muy vigente Que es el De las armas Autónomas Que es una tecnología Muy avanzada De armas De fuego Que son Manipuladas Por robots Por inteligencia Artificial La utilizan mucho Los militares En otros países Los ejércitos En otros países Con tecnología Muy avanzada Y esa es una realidad Que en cualquier momento Va a caer En Costa Rica Y que es armamento Que va a caer En los En Las agrupaciones De crimen organizado Entonces justamente Ese análisis Del contexto Internacional Y de Costa Rica Es vital ¿Verdad? Es una actitud Que debe tener La persona Que quiere estudiarla Tiene que tener Un liderazgo Nato Porque hay que tomar Estrategias Hay que saber liderar En una forma Asertiva Colaborativa Constructiva Y ese liderazgo A veces cuesta mucho Y en esto Se necesita Mucho liderazgo Porque mucho El tema De la estrategia Para crear Prevención Requiere De mucho Trabajo En equipo Entre Muchas instituciones Esa visión De que la policía Lo típico ¿Verdad? Que si suben Los delitos Es culpa De la policía Y si bajan Se les echan flores Y no Es un trabajo Muy complicado Muy Como Les digo De trabajar En equipo Entre diversas Instituciones Por eso Es importantísimo Que sea una persona Que tenga Un liderazgo Y la capacidad De tomar Decisiones Oportunas Eficaces Y eficientes Y siempre Contemplando Los criterios De las demás Personas Indudablemente Tiene que tener Solidez En los principios Éticos Y morales Que claramente Cuando se trabaja En 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 el tema De seguridad Siempre Existe Esa amenaza Latente De De que las Personas Puedan ser Compradas ¿Verdad? Para no cumplir Con su labor Y eso es Es Muy importante Tener esa solidez Ética Y moral La disposición Para el trabajo Sobre todo Para el trabajo En equipo Y bueno Imaginación Criticidad Una Criticidad Iniciativa Porque para esto Hay que tener Mucha Iniciativa Esas son como Las aptitudes Que Consideramos Que debe tener La persona Que quiere estudiar Ciencias policiales El Perfil De salida Son muchos Aspectos Los que Son importantes Los que se Considen En el perfil De salida De hecho Estos son Aquí les puse Algunos Muy Muy puntuales Pero son Bastantes Son aproximadamente Entre 60 Eh 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 Si 60 Habilidades Tanto a nivel De destrezas De habilidades Eh Y conocimientos Para poder Eh Trabajar En esta área Aquí yo les puse Solo algunos Los que yo considero Que son Eh Importantes Resaltar Promover Una gestión Ágil Y moderna Dentro de las Unidades Policiales Operativas Ejercer un Liderazgo Positivo Y una Adecuada Toma De decisiones En especial En los métodos De dirección Y mando Promover El desarrollo De estudios Científicos Que permitan Comprender El fenómeno Criminal Y desarrollar Acciones Efectivas De prevención Y control Del del Delito Fomentar Una cultura De seguridad Y conciencia Social Como forma De prevención Del delito Liderar El diseño De planes Y proyectos Y programas De prevención Del delito Con la participación De instituciones Gubernamentales Y no gubernamentales Entre otras Esos son Unos Tantos Unos Poquitos Pero realmente Es muy Amplio El perfil De salida Son muchas Características Con las que La persona Que cursa Esta carrera Va a salir Con muchas Capacidades Y bueno En la parte De Mercado Laboral En las ciencias Policiales Como ahora Les comentaba No solo Es para Ejercer En la parte Del sistema Policial Costarricense Sino también En la parte Privada En el sistema Policial Costarricense Bueno Estará capacitado Por supuesto Para desempeñar Sus funciones En posiciones De mando Y dirección De establecimientos Policiales Tanto a nivel Táctico Operativo Lo cual Eso es como Un perfil Muy En apego Al bachillerato En ciencias Policiales Y a un nivel Estratégico O directivo Al ser Una persona Egresada De las Licenciaturas Por ser Una especialidad Por ser Una especialidad En un área Específicamente Por otro lado En el tema De la empresa Privada Pues tiene Mucho que aportar Porque puede Intervenir En diseños Y desarrollos De sistemas De seguridad Orientados Por supuesto A proteger A las personas Y a los bienes De un lugar De una infraestructura De una organización Así como Cooperar con Información De carácter Estratégico Para la empresa De hecho El tema De la seguridad Organizacional Es algo muy Importante Que no solo Tiene gran Importancia A nivel De una Institución Policial O pública Porque Si una Tiene una Institución O una Dependencia Policial Cargo Pues tienes Que tener Esa visión También De cómo Proteger La información Que se maneja En la organización La infraestructura Los recursos Las personas Entonces Es un área Muy importante Que se considera Y que también Es de mucha Importancia Para ejercer En el ámbito Privado Y bueno Siguiendo Con la Presentación Algunos Consejos Para Las personas Que tengan Interés De cursar La carrera Yo siempre Recomiendo Observar Detenidamente La malla Curricular La cual Ustedes Pueden Observar En la página De la Universidad Ahí Ustedes Buscan Carrera De ciencias Policiales Y entre Las distintas Pestañas Están Plan De estudios Bachillerato Como yo decía Al principio La carrera Que una Va a escoger Tiene Que apasionarle No es solo El nombre ¿Verdad? Hay muchas personas Que se van Por el nombre Pero La esencia De lo que vas A estudiar Se observa En las Asignaturas Lo que decimos Maya curricular Yo recomiendo Que observen Asignatura Por asignatura Y vayan Teniendo una idea De qué trata La carrera Y si Les gusta Les agrada Les Tienen Curiosidad Porque para Querer aprender Hay que tener Curiosidad Y si tienen Curiosidad Pues Probablemente Esa es su Carrera La que Se puedan Abocar Para Matricularla Aquí no Indiqué Los requisitos No lo agregué En la presentación Pueden Ingresar A la página En la página Ahí se encuentra Toda la información Pero de forma Muy resumida No es tan sencillo Bueno Si es sencillo Solo que Para ingresar A la carrera La carrera Es restringida Yo creo que Eso es primero Aclararlo No es una carrera Abierta al público Puede accederle Igual a cualquier persona Pero tiene que Cumplir requisitos Por ejemplo Si la persona Es funcionaria Policial Solo debe Presentar La constancia Laboral Que indique Que ha tenido Entrenamiento Policial Esto para Comprender que Ya sabe de Armas Que ya sabe Defensa personal Entonces Ya con eso No tiene que Presentar los requisitos Si no es Una persona Funcionaria Policial Lo que tiene Que hacer Puntualmente Es presentar Dos requisitos El dictamen Psicológico De idoneidad mental Para portar Armas de fuego Y Una constancia Médica Que indique Que puede realizar Actividades físicas Uno puede pedir Un evais O en un centro Privado Claramente No quisiera Que la persona Incurra Con tantos Gastos Entonces Uno recomienda Que vayan An evais Y Les extiendan Esa constancia Eso serían Como los requisitos En la página Web Bueno En el Facebook Tenemos Un perfil Programa De ciencias Policiales Constantemente Hacemos Actividades En temáticas Afines A las ciencias Policiales En eso Si somos Muy dinámicas Yo les recomiendo Seguir la página De Facebook Para que puedan Darle seguimiento Muchas de esas Actividades Al menos Por esta situación Del COVID-19 Las hemos hecho Por Face Live A través de Facebook Y entonces Ahí están Las actividades Si ustedes Tienen dudas De De la carrera Les recomiendo Ingresar A esas actividades Ver los temas Si les agrada Creo que Eso es muy importante Y ahí subimos También Información Varia Igual Si tienen dudas O consultas Me pueden enviar Un correo electrónico Al que aparece aquí Cajimenecm Arrobaunet.ac.cr O enviar la consulta A través del Facebook Del programa De ciencias policiales Entonces Bueno Diana Esa sería Mi Mi presentación Sobre el tema Muy bien Karin Muchísimas gracias Si quieres Entonces Este Dejamos de compartir Pantalla En este momento Y Este Bueno pues Para conversar Un ratito Juntas Porque Bueno Vamos a ver Creo que para septiembre Tuve la oportunidad De entrevistar A dos personas Que estaban Que cruzaron La licenciatura En la carrera De ciencias policiales Y fue muy interesante Hablar de sus proyectos De investigación Porque Todo esto Que 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 vimos hoy Verdad Es como la teoría De todo lo que son Las ciencias policiales Cómo debería ser el perfil De esta persona Y demás Pero quiero que escuchen Esto tan interesante Porque mientras Karin Hablaba Yo me puse a buscar Los títulos De los proyectos Y por ahí Los encontré Entonces por ejemplo Conversé con una chica Que ella hizo su licenciatura En ciencias policiales No me acuerdo el énfasis En este momento Pero ella propuso Un manual básico De procedimientos Para policías migratorios Del aeropuerto Juan Santa María Por ejemplo O sea Hasta donde llega Verdad Este tipo de De O sea Esta carrera Hasta donde llega Porque uno diría No yo eso no sé Porque es para ser policía Y no es eso O sea Va mucho más allá En ese programa Ella nos explicaba Que ella Era policía migratorio En Juan Santa María Y se dio cuenta Que cuando ingresaban A la policía No tenían No tenían cómo aprender De manera teórica Sino que le decían Péguese a Juan Porque Juan Tiene 20 años De trabajar acá Entonces Un estudiante Unet Propuso Un manual Bueno En fin El manual Este Todavía está ahí En ese proceso Con el COVID Todo lo que decía El manual Cambió ¿Verdad? Porque ya hay Una serie De elementos De seguridad Diferentes Que se utilizan En el aeropuerto Pero para que ustedes Vean que no estamos Hablando del policía Que si usted quiere Ser ese Está muy bien Pero de quedarse En la delegación Ahí sentado Esperando que lo llamen A un legado Es que los vecinos Están haciendo mucha huya ¿Verdad Karen? Sí Y bueno No solamente Que eso es otro tema ¿Verdad? Que la gente Lo relaciona mucho Con fuerza pública Y no Estamos hablando Que es una carrera Para formar A cualquier persona Que labore En cualquier institución Policial Entiéndase Migración Fiscal PCD ICD OIJ Guardacostas Aeroportuaria Fuerza pública Policía municipal Y también Desde la parte De la gestión De la seguridad En los ámbitos privados De hecho Hay varios bancos Que ahora En los procesos De contratación De Sí De contratación Entre los perfiles Estas ciencias policiales En los puestos De investigación De fraudes ¿Verdad? Entonces Es un mercado Muy amplio De pronto El nombre Se les puede No les da El horizonte La carrera Eso que vos decís Es un ejemplo Muy claro Porque Les damos El conocimiento Para que puedan Resolver problemas ¿Verdad? Y en ese caso Mayni Era Mayni Mayni, claro De la licenciatura De administración Policial Ella detectó Un problema En su institución Y ella Como profesional Dio una solución Profesional ¿Verdad? Y ese es el tema Que dar soluciones Para lograr Que la operatividad Y la estrategia A nivel policial Sea más fluida Más estructurada Metódica Y que no sea Y que no sea Tan empírica Porque sabemos Que las policías Hace varios años Eran muy empíricas Y ahora El proceso De formación Las tendencias Profesionales De formación Son muy Exigentes Al menos En la carrera De ciencias Policiales Y por supuesto Que les dan Las habilidades Para desenvolverse En cualquier ámbito Sí Eso era algo Que conversábamos Ese día Porque además Ella es mujer Entonces Tras de eso Se puede cerrar Un poco La carrera De ciencias Policiales Igual policía Igual hombre ¿Verdad? Entonces Eso es algo Que también Me gustaría saber Cómo está Ese equilibrio Cuántas mujeres Y cuántos hombres Estudian La carrera Qué buena Pregunta Diana Porque Eso es algo Que trabajamos Muchos de la carrera Inclusive en este año Terminamos una investigación Que se llama Voces femeninas Es una investigación Que se realiza En seguridad pública En la cual Se hace un estudio Del nivel de violencia Que hay Hacia las mujeres Dentro del gremio policial Dentro del gremio policial Dentro de la población Policial Y bueno Los hallazgos Son preocupantes Y eso es Uno de los temas Uno de los objetivos Que tenemos Como compromiso Una carrera ¿Verdad? Formar personas Con esa sensibilidad Con ese Con esa Esa capacidad De Respetar Y el tema De la equidad De género ¿Verdad? Por un tema Más por reflexión Que por prohibición ¿Verdad? Trabajamos muchas actividades De hecho En esa página De Facebook Hicimos hace un poco Una actividad Con lideresas Jerarcas De distintas instituciones Policiales En donde Ellas nos comentaban Un poco Sobre los retos Que enfrenta La carrera No la carrera El gremio policial Los retos Que enfrentamos Como mujeres Y eso es un tema Que tenemos Muy presente En la carrera Y bueno En la carrera De ciencias policiales La mayoría Son mujeres Prácticamente Son un 72% Mujeres Las cuales Como Mayni Han venido Cursando Su bachillerato En ciencias policiales Y ya Muchas Van saliendo De su licenciatura Sí Quería comentar Otro caso Que también Estuvimos Enrevistándolo Ahora Para Aires de Cambio Que es Una serie Que tenemos En Onda Que pertenece A la Escuela De Ciencias Sociales Y Humanidades Que es justamente Donde está La carrera De ciencias policiales Y fue El proyecto De David Alonso Gutiérrez Que él hablaba Por ejemplo O sea Él se dio cuenta Que dentro De su Área de trabajo ¿Verdad? Existía Existía muy poca Coordinación Entre los diferentes Ay ¿Cuál es la palabra Que él dice? Las diferentes entidades No sé si se dice así Entonces él decía Bueno Él trabaja Ajá En Peñas Blancas Y entonces No se sabía Si los que tenían Que llegar Era Migración O era Fuerza Pública O eran los bomberos O era O sea ¿Quién tiene que llegar A atender este Evento que está sucediendo? Entonces Él propuso Como tema De su proyecto Final de graduación Crear una comisión Interinstitucional ¿Verdad? Que abarcara Todas estas instituciones Para la coordinación Eficiente De los operativos Policiales En la zona fronteriza De Peñas Blancas Entonces También me pareció Súper interesante Conversar con él Porque él detectó Esa necesidad Producto de toda La enseñanza De todo el aprendizaje Que obtuvo A lo largo de su carrera Que tal vez De manera empírica No lo hubiera captado Tan fácilmente Porque él dijo No, es que no podemos Estar así O sea Llegan cuatro Cuatro entidades Al mismo tiempo Y fue un desperdicio De recursos Al final No nos pusimos De acuerdo Entonces Se armó Una comisión Por eso es cuando Les decía Que de las aptitudes Las habilidades Que tiene la persona Que cursa esta carrera Es el liderazgo ¿Verdad? Porque eso implica Que hay que liderar Equipos de trabajo Y equipos Interinstitucionales No solo a lo interno De su institución Sino que también Tienes que en algún momento Tomar las riendas Y organizar A gobiernos locales Educación Salud Otras instituciones Policiales Y etc ¿Verdad? David Sí, sí Claro Él realizó un trabajo Una red De un equipo De coordinación Que todavía funciona Y bueno De hecho David Por la experiencia Que ha tenido Nos ahora Lo estamos Hasta contratando Para liderar Trabajo finales De graduación ¿Verdad? Entonces también Esa experiencia Y todo ese conocimiento Lo estamos también Utilizando al interno De la carrera Para seguirle dando Continuidad ¿Verdad? Que eso es algo Indispensable Involucrar a esas personas Que llevaron la carrera Que ya se graduaron Y que ahora Empoderarles Para que también Se vayan posicionando En la ciencia policial Como tal Así es Y que además El hecho De obtener La licenciatura A estas dos personas Les abrieron Muchas puertas Laboralmente Y me imagino Que también A las personas Que van saliendo O sea Pueden ir subiendo Un poquito más Del puesto En el que están Porque ya tienen Un título ¿Verdad? Bueno De hecho Muchas personas Que ahorita Tienen direcciones Regionales En distintas policías Tanto en migración Perdón Tanto en seguridad Pública Son personas Egresadas De la carrera De ciencias Policiales ¿Verdad? Entonces Se han ido Posicionando Muy bien En 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 las Distintas Instituciones Y bueno Eso es algo Muy bueno Para los Profesionales En general Las y los Profesionales Porque ya Van abriendo Trillo Como decimos ¿Verdad? Es como Es relativamente Reciente Porque fue a partir Del 2013 Que entró En vigencia El bachillerato De las licenciaturas Antes el diplomado Era muy restringido Porque eran para Personas De una institución Policial Únicamente Se hace más abierto A partir del 2015 Entonces prácticamente Tenemos cinco años Y cinco años Es poco Y aún así Siento que ha habido Un gran avance Un gran posicionamiento De la carrera Y las personas Profesionales En las distintas Instituciones De hecho Diana Te comento que Ahorita la carrera Está en un proceso De rediseño Ya que es vital Para la universidad Mantener los planes De estudios Actualizados Acorde a los retos Y a las necesidades Actuales Que tiene el país Entonces ahorita Estamos en un Proceso de rediseño Donde estamos Integrando varios Aspectos Urgentes De retomar Ahora sabemos Que la criminalidad Utiliza mucho Lo que es la parte De Cibernética Entonces sí Estamos actualizándonos Mucho en ese aspecto Y bueno Con miras Más adelante Acreditarnos Acreditarnos En porcinaes Igual es un proceso Largo Pero siempre Hay que Concibirlo En todos Los procesos Ah bueno Otro detalle Diana Estamos también Visualizando El tema De lograr La internacionalización De la carrera De hecho Estamos visualizando Que las licenciaturas Puedan ser Cursadas Por otras personas En cualquier lugar Del mundo Obviamente Hay toda una estructura Hay un orden Que se tiene que Que aplicar Pero eso es algo Buenísimo Vieras cuántos correos Recibo yo De personas De México Hasta de Chile Argentina Panamá De Panamá Es muchas personas Que piden información Y bueno De momento No es posible Porque hay muchos Componentes Que requieren Estar en el país Algunos componentes Presenciales Que aunque estemos En situación COVID Que estemos al 100% No va a ser para siempre Entonces no podemos Abrirnos todavía Hasta que entre El nuevo plan De estudios En el cual Vamos a lograr Proyectarnos Tanto la carrera Como la universidad A nivel Del mundo ¿Y para cuándo Tienen Visualizado Este nuevo Plan de estudios? Sí Bueno Estamos en proceso De construcción Esperamos finalizarlo A mediados Del próximo año Porque es un trabajo Que es muy metódico Muy concienzudo Mucho trabajo En equipo Y ese trabajo En equipo Es el que toma Un poquito más de tiempo Entonces esperamos Tenerlo listo A mitad de año Aprobarlo Que probablemente Por la cantidad De cambios Tenga que ir A CONARE La Comisión Nacional De Rectores Eso va a llevar Un tiempito También ¿Verdad? Otro tiempo En aprobación De plan de estudios En el consejo Universitario Entonces Proyectamos Que podría demorar Unos dos años Aproximadamente Tal vez Ya para El año 2022 Podamos Ponerlo En oferta Muy bien Pero eso no significa Que ahorita Que ahorita No pueda matricular Ni nada La carrera Está abierta Completamente Eso te iba a decir Justamente Ahorita La carrera Está abierta Todos los Cuatrimestres Aceptamos Estudiantes Eso sí Pedimos Que los trámites Los envíen Con tiempo Para que puedan Matricular Asignaturas De la carrera Si no pueden Adaptar Adaptar Al nuevo plan De estudios Y obviamente Salgan Con el conocimiento Más actualizado Y las personas Ya graduadas Hacer un plan También De actualización Para que puedan Obtener El nuevo título Sí Policial Karen Así es Muchísimas Gracias Diana Y a las personas Que nos escucharon Igual insisto Pueden enviarme Un correo electrónico O escribir al Facebook Y con todo gusto Les enviamos información Y atendemos Todas las consultas Que tengan al respecto Muchas gracias ¿Cómo aparecen en el Facebook? Perdón ¿Cómo aparecen en el Facebook? Programa Ciencias Policiales Programa Ciencias Policiales Bueno Ahí lo tienen Entonces Muchísimas gracias Karen Buenas tardes Que tengan muy linda tarde Igual para usted Hasta luego Hasta luego Y bueno Nosotros acá Nos despedimos De esta transmisión Que tuvimos Bueno Desde prácticamente Las 10 de la mañana Quiero comentarles Que a partir De las 4 de la tarde Continúa la transmisión Pero únicamente En la página De la Feria Vocacional Ya no la van a encontrar Ni en Vida Estudiantil UNED Ni tampoco En OndaUNED.com Ni en la página Bueno En Vida Estudiantil No estoy segura Pero sí sé Que no va a estar Ni en la página De Facebook De la UNED Ni en la página De OndaUNED A partir de este momento Entonces Buscan en Eventos en Vivo Y ahí En Feria Vocacional UNED.acet Arroba UNED Eh perdón Feria Vocacional Punto UNED Punto AC Punto CR Entonces Vamos a ver Nada más quiero Ver que lo dije bien Sí Feria Vocacional Punto UNED Punto AC Punto CR Ahí Lo consiguen En eventos En vivo Y también ahí va a quedar Mucha información colgada Para que ustedes La tengan a mano Sobre En general Todas las charlas Las exposiciones Que tuvimos hoy Todo lo que son Este Las orientaciones Vocacionales Para las personas Que todavía están pensando En Ya saben Que es la UNED Pero todavía están ahí Como en cual carrera Bueno pues Que sepan que Que ahí van a ver Mucha Van a tener mucha Información Y finalmente Bueno Sí señor Ok pero Y en el Facebook De video estudiantil También Ok perfecto Entonces muchas gracias José Entonces sí bueno Eso es todo lo que tenemos Por contarles hoy Mi nombre es Diana Boquem Pero estuve acompañándoles Con ustedes Todo este día En esta Feria Vocacional En línea Y al que escucharon ahí Pero que no estuvieron viendo Él es José Navarro Y estuvo Realizando todos los controles Y la parte técnica También mañana Él va a estar con ustedes Por ahora se van a quedar Con Ahí está José Hola José Y ahora se van a quedar Con Tamara Peña Y con Yolien Figueroa Que ellas Pues van a continuar Con esta Feria Vocacional En línea UNED 2020 Muchísimas gracias Por haberse conectado Por compartir esta transmisión Ya saben Están por entrar A la mejor universidad De este país La UNED Universidad Estatal A distancia Así que Muy pronto Nos volvemos a encontrar Muchas gracias Y que tengan linda tarde Y que tengan linda tarde Gracias Gracias Gracias.